Es que la gente que circundaba por el lugar, en vez de ayudar, se puso a sustraer los productos que traía este camión de contrabando. Un militar perdió la vida al maniobrar un camión que estaba trasladando contrabando. El camión quedó totalmente destrozado. Un sargento del ejército falleció y su camarada quedó gravemente herido en un accidente de tránsito tras chocar contra una vivienda en Potosí. Minutos antes del lamentable hecho, los militares decomisaron un camión con mercadería de contrabando. Lo que más llama la atención es que la gente que circundaba por el lugar, en vez de ayudar, se puso a sustraer los productos que traía este camión de contrabando. Ahí están las imágenes. No hubo ningún tipo de socorro para los militares. La gente únicamente se dedicó a robar cuánto producto veía en el lugar. ¿Qué opinión le merece a usted?